Los juegos en combate siempre desatan polémicas Y nuestras invitadas de hoy no son la excepción Aquí, una muestra de las polémicas más recordadas de las invitadas al combate A ver A ver, a ver A ver, ¿qué pasó? Ya, ya, ya Si el que bajó Eduardo vale este globo o no Es el globo no vale Producción, el último globo vale o no vale el globo No, 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 a ver, yo vi, sí, sí, tranquilidad Siempre me imagina, ay, que no Es la verdad, negra, es la verdad Siempre me dicen, no, no, tú quédate cuidando Tú sabes que yo tengo fuerza en las piernas y que yo puedo ir Y me dijiste que no Ya, no importa si Jorge es así Él es así siempre Para mí Jorge no es un buen líder ¿Por qué? Porque él siempre está, ay Karina, ay Karina Puede decir las cosas con tranquilidad No es necesario que me esté gritando ni nada Porque yo soy mujer Aquí estamos entre señoritas Esto es una competencia Así que por favor, a la señorita Chulay Cicoka Que es el favor de ubicarse Y que no me esté tocando ni haciendo así Porque eso no me gusta Cual y claro nos dijo Claro y preciso nos dijo Que las llantas eran caminando Nunca metiendo la mano Solo la mano se podía meter cuando se tocaba la franja naranja Así que las azules hicieron trampa Porque siempre nos traen las llantas con la mano Ella se sacó el fin de tira No me saqué No me saqué No me saqué No me saqué No juegues No juegues No juegues limpias No seas mentirosa No practicabas Porque lo que viste No lona Porque eres tú Porque a mí cuando estás abajo Hay un poco más y me besas los pies Y aquí si me vienes a tirar para ¡Tienes despistada! ¡Oye, que vas! ¡Cuánto la que te toca, abuela! ¡Panis! Parece que solo una mano me mira Y justamente a mí que ¡Laila! ¡Deja despistada! ¡Laila, tira bien! ¡Laila! Es que Fijarte al hablar Saber controlar tu genio Mi vida Porque el líder no es solo fuerte Pero tú tienes que aprender a escuchar Eres demasiado despistada Pero Laila, demasiado ¡Panis! Mira tu manera de hablar Es un programa de juegos Es un programa donde tú eres la líder Deberías moderar tu manera de hablar Oye, que tú eres desesperada Si te desesperas Discúlpame Con todo respeto No puede ser Por ahí que yo no es la... Por ahí que yo no es la...